Hola a todos, ¿qué tal? Les traigo la canción de Si tú no vuelves. Esta versión es como más movida, es como más rockera. Está la versión que es esta y está la versión de Miguel Bosé. Aquí básicamente vamos a usar algo similar de los acuerdos de Miguel Bosé, pero pues aquí vamos a usar otro tono distinto. Ok, vamos a iniciar partiendo con el piano de la sostenido menor, ok, digo mayor, perdón, ok, mayor. Y vamos a adornarnos con estas dos notas, Fa y Sol, y bajamos a La menor. Ok, bajando a La menor, vamos a hacer el siguiente adorno. Ok, vamos a tocar así y tocamos una parte de Mi menor, ok, y volvemos a hacer otra vez. Y empezamos con el verso. Si tú no vuelves, se secarán todos los mares, esperaré sin ti, tapeado al fondo del recuerdo. Ok, y volvemos a repetir, básicamente si se dan cuenta estoy subiendo y bajando estos dos acordes, estoy jugando con La sostenido mayor, La menor, ok. Si tú no vuelves, mi voluntad será pequeña, me quedaré sin aquí, junto a mi perro espiando horizontes. Ok, entra un pequeño adorno de violines, lo voy a hacer lento, no tiene mucho chiste en la mano izquierda, ahí va. Ok, entonces rápida sería así. Ok, y volvemos. Si tú no vuelves. No quedará más que desiertos, y escucharé por sí, algún latido que quede en esta tierra. Ok, perdón, aquí. Y ahora. Que era tan serena cuando me querías. Había un perfume fresco que yo respiraba. Era tan bonita, era así de grande. No tenía fin. Ok, no tenía fin. Ok, seguimos subiendo y bajando hasta que no tenía fin. Y ahí es cuando ya vamos a entrar al coro. Y cada noche vendrá una estrella a ser mi compañía. Ay, perdón, ahí. Ok. Y cada noche vendrá una estrella a ser mi compañía. Que te cuente. Que te cuente, como soy, y así sepas lo que hay. Dime amor, 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 estoy aquí. ¿Ves? Si no vuelves, no habrá vida. No sé lo que haré. Ok, en el coro vamos a usar tres acordes Y cada noche me traen estrellas a Fa Hacerme compañía Ok, La sostenido mayor Y aquí nos podemos adornar tipo Miguel Bosé Hacerme compañía Si a ustedes les gustan Hacemos el Si, digo el La sostenido mayor Y adornamos Ok Que te cuente como soy, como estoy Ok, Fa otra vez Y sepas lo que hay Do Y volvemos a repetir Dime amor, amor, amor Estoy aquí, lo ves Ok Si no vuelves No habrá vida No sé lo que haré Y terminamos en Do Ok, y ahora vamos a hacer esta serie de adornos Ok, lo voy a hacer lento Ok, ahí va otra vez Ok, no tiene mucha ciencia No vamos a estar haciendo esto Ok, vamos a estar jugando Ok, empezamos partiendo de Do Y pasamos aquí a Fa Y vamos a estar jugando con Fa y Mi Ok Y bajamos el bajo a Fa ahora Y pasamos a Do Ok Y regresamos con los adornos de violines Ok, y volvemos a repetir el verso Si tú no vuelves No habrá esperanza Ni habrá nada Caminaré sin ti Con mi tristeza bebiendo lluvia Que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita, era así de grande No tenía fin Ok, y aquí Miguel Bosé se quedaría aquí Y volveríamos a tocar el coro Pero en esta versión vamos a Fa, la menor Y después no tenía fin Do Y cada noche vendrá una estrella Y ser mi compañera Que te cuente cómo soy Y sepa lo que hay Dime amor, amor, amor Estoy aquí, lo ves Si no me hagan, no me hagan No sé lo que hay Ok, y repetimos varias veces hasta llegar Y ahí terminamos básicamente Y bueno Espero que les haya gustado esta versión y tutorial Y nos vemos hasta el próximo video